Hola, ve que les enseñe el video de CVS, quería comprar todo make up y todo eso, me traje este, esto se llama Marquea Girl Wheel, por estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11 dólares. ¿Por qué? Porque hay un cupón que dice que gastas 20 dólares y te regalan una bolsita de make-up que cuesta $9.99. Pero la bolsita no la tienen. El cajero, para que no tengas problemas y te digan que no tengan la bolsita, te están quitando $9.99.